El miedo pasaría a ser la oposición al amor. Si lo miras físicamente, el amor nos expande, el miedo nos contrae, el amor nos permite, el miedo nos impide. Esa es una visión. Pero cuando indagas y entras y empiezas a tocar el miedo y a sentir el miedo, y empiezas a mirar al amor y empiezas a tocar el amor y a sentir, te das cuenta de que el miedo es amor ignorado. Y cuando te das cuenta de esto, es como, a ver, amor ignorado. Ok, ¿de qué tengo miedo? De esto. Vale, un momento. Es una parte de mi capacidad de amar que no estoy usando porque la he extirpado por una idea que predomina en mi mente. Ok, y ahí empieza todo un movimiento de decisiones. Mirar la idea, abrirme, sentir el miedo, encarnar el miedo conscientemente. Porque si no lo hago conscientemente, lo voy a hacer inconscientemente, porque está ahí pulsando. Y tomaré muchas decisiones que no me doy cuenta que las tomo a raíz del miedo y no me permitiré este movimiento que acabamos de ver.